Este año los premios a Boni a la innovación incorporarán una nueva categoría. Se trata del reconocimiento Mejor Transferencia Tecnológica. ¿De qué se trata? Nos cuenta Fernando Venega, gerente de Transferencia Tecnológica Red GT. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación y encantado de poder dar a conocer un poquito cuál es esta nueva iniciativa que hemos estado haciendo junto a Boni. Sí, cuéntanos primero a qué apunta este reconocimiento que se suma al resto también de los que ya tiene a Boni. Yo creo que este es un esfuerzo, primero que todo, es un esfuerzo colaborativo que hemos hecho con Foro Innovación, con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y precisamente la Red de Gestores Tecnológicos, que es la institución que represento, para visibilizar cómo la vinculación, cómo la ciencia y la tecnología tienen impacto en los desafíos de la sociedad, cómo la ciencia y tecnología a través de la innovación puede impactar en el bienestar de la sociedad. Y precisamente lo que queremos hacer con este reconocimiento es visibilizar la transferencia tecnológica, visibilizar cómo la academia se une con la industria y cómo a través de este trabajo colaborativo se generan nuevas innovaciones, nuevos servicios disponibles para la sociedad y el mercado. Ahora, vamos un paso atrás. Definamos qué es transferencia tecnológica. ¿Cómo se entiende? Yo creo que en términos súper simples, forma parte de la transferencia tecnológica. La transferencia tecnológica siempre se miró como algo desde la academia hacia el sector productivo. ¿Cómo la ciencia generaba un impacto en el sector productivo? De hecho, nace con lo que se conoce como esta tercera misión de las universidades. Pero sin llevarlo a algo tan técnico, al final del día lo que nosotros buscamos es que este conocimiento que se genera en los centros de investigación, en las universidades, pero también el conocimiento propio que se genera también en la industria, tenga un impacto en la sociedad. ¿Cómo este conocimiento, que fue un ejemplo concreto de transferencia tecnológica, es lo que pasó con los ventiladores mecánicos en la pandemia? Cuando ASMAR con la Universidad de Concepción, por ejemplo, se unen, y en este esfuerzo colaborativo de la academia con la industria, y a partir del desarrollo tecnológico, generan un nuevo producto, en este caso, que tiene impacto en la sociedad de manera directa. Eso, en términos bien concretos, es la transferencia tecnológica. ¿Cómo este conocimiento finalmente se traduce y se empaqueta en un bien o un servicio que queda disponible para la sociedad o el mercado? Ahora, ¿y esto ha ido avanzando en los últimos años en Chile? ¿Cuáles son las trabas también que se dan muchas veces con esta transferencia? Mira, es súper interesante la pregunta, porque nosotros hemos venido trabajando en un ecosistema joven. Cuando hablamos de un ecosistema joven, la red de gestores tecnológicos se creó hace 10 años, de hecho, este año 2023 cumplimos 10 años de existencia, y precisamente el rol que hemos tenido nosotros es visibilizar la gestión tecnológica, esta labor que hacen un grupo de profesionales para precisamente tratar de llevar estas tecnologías, estos desarrollos que se generan en la universidad o en las otras investigaciones al mercado. Pero dentro de ese proceso, que pareciera ser un proceso sencillo y un proceso lineal, es un proceso bastante complejo y no está exento de varias trabas. De hecho, una de las grandes necesidades que existen actualmente es sobre una ley de transferencia tecnológica que facilite estos procesos de transferencia desde la academia a la industria. Por ejemplo, en términos súper concretos, hoy en día los académicos de universidades públicas tienen serias dificultades para crear empresas de base científico-tecnológica. ¿Por qué? Porque existen algunas normativas, de las cuales no voy a entrar a detallar acá, existen algunas normativas que impiden que estos investigadores tengan una participación mayoritaria en estas empresas o en estos spin-offs que se generan precisamente para comercializar las tecnologías. Y eso genera un tremendo desincentivo, porque estos investigadores perfectamente podrían ser sujetos de sumario por crear estas empresas cuyo objetivo es precisamente comercializar, disminuir el riesgo tecnológico y llevar estas tecnologías al mercado. Existen otras normas que también han afectado la transferencia, como por ejemplo la ley Ricardo Soto, que es una ley que ninguno de nosotros podría estar en desacuerdo con el tema de acceso a medicamentos. Sin embargo, en su tramitación y finalmente la ley que se terminó promulgando, se identificaron algunas trabas a realizar desincentivos a realizar investigación clínica en Chile. Entonces, esos tipos de nudos que son los que nosotros identificamos en materia de transferencia tecnológica, a veces han impedido que se tenga mayor transferencia, valga la redundancia, mayor que este conocimiento que se genera tenga mayor impacto en la sociedad del mercado. Ahora, Fernando, con el trabajo que han desarrollado ustedes como Transferencia Tecnológica, Red GT y el Foro de Innovación, ¿cuál es la importancia de hacer generar este reconocimiento dentro también de la historia de lo que han sido los premios a Aboni, a la innovación, al I+.D., al ecosistema de emprendimiento? Yo creo que es súper relevante, ¿sabes por qué? Porque, primero que todo, genera un efecto de contagio. Yo creo que, primero que todo, visibiliza. Creo que eso es un elemento trascendental. ¿Por qué? Porque el impacto que tienen los premios a Aboni es un impacto con un reconocimiento a nivel nacional. Y tiene una tremenda visibilidad. Segundo, se mira la transferencia tecnológica como un proceso continuo y como un proceso que no depende solamente de la academia. Este no es un reconocimiento que se premie a la labor de la academia, sino más bien lo que estamos buscando es reconocer aquellos casos donde, desde el conocimiento que se ha generado, ha tenido un impacto, donde ha habido una vinculación real entre la academia y el sector productivo. Ese efecto o esa transferencia genera también un efecto de contagio y hace que otras personas, también otros investigadores, también quieran sumarse a este proceso de investigación aplicada que finalmente termine en un proceso de transferencia de tecnología. Entonces, por esa razón, generar esta visibilización y también entender que la transferencia... Y hay un tercer elemento que es relevante y me gustaría tener la oportunidad de destacarlo, que tiene que ver también con la transferencia tecnológica, la discusión de ciencia y tecnología, sobre todo ahora que estamos también a puertas de un proceso, de una nueva discusión en tema constitucional, se ve como un tema de élite. Cuando hablamos de ciencia y tecnología, pareciera algo muy alejado, muy alejado de los problemas de la sociedad. Y precisamente lo que nosotros tratamos de hacer, y con este reconocimiento a Aboni, es precisamente acercar la transferencia tecnológica a los problemas concretos que tiene la sociedad. En temas de energía, en temas de cambio climático, en temas de agricultura, en temas de minería, la transferencia tecnológica tiene un rol protagónico. Tenemos distintos casos de éxito. En materia de transferencia tecnológica, por ejemplo, en temas de malla fotovoltaica, en temas de desarrollo de probióticos, y por lo tanto eso viene desde una base científico-tecnológica. Fernando Venegas, nuevamente agradecerte estos minutos y contarnos sobre esta innovación dentro de lo que son los premios Aboni para la innovación y desarrollo que va a ser el reconocimiento a la transferencia tecnológica. Muchas gracias, Fernando. Que te vaya bien. Muchas gracias. Y de verdad los invitamos a todos a que visiten la página de Aboni y que de verdad se interioricen sobre este nuevo reconocimiento y puedan postular, puedan interiorizarse en la forma de postular. Nosotros vamos a hacer una serie de seminarios y actividades para difundirlo porque esperamos que tanto la academia como la industria se sientan parte de este proceso. Perfecto. Gracias. Que te vaya bien. Nos vemos. Hasta luego. Vale, chao.